Solo tenía 53 años desde su creación la comuna de Punta Arenas. Y un grupo de migrantes eslavos crearon esta bomba para ir en ayuda de la comunidad. Es así como nace la Bomba Croacia, que hoy cumple 120 años desde aquel día de 1902. Nuestra compañía es fundada un día 6 de enero de 1902. El día de hoy estamos de aniversario, cumplimos 120 años en servicio de la comunidad. Una compañía que nace de los emigrantes croatas y buslavos. Llegaban en su momento cuando la ciudad apenas tenía 53 años. Y se vio la inquietud de estos colonizadores de formar una compañía de colonia. Y ahí nace la inquietud y se forma por primera vez el 6 de enero de 1902. Se constituye el primer directorio de la cuarta compañía que estábamos ubicados en calle Colón. Y que íbamos con el tiempo, íbamos cambiando de ubicaciones. Hasta llegar a este cuartel aquí en O'Higgins 945. Mira el futuro de buena manera. Esta compañía centenaria durante el último tiempo no ha estado exenta a altibajos. El 14 de julio, sin ir más lejos, su carro bomba colisionó cuando iba a una emergencia en el sector de la población cardenal Silvan Ríquez. Pero también, hace un par de semanas, con el carro con escalera telescópica, pudo ayudar a apagar un incendio en una bodega. Vienen muchos proyectos también, anhelos. Tenemos tres unidades, en este caso nuestra unidad S4, el M4 y nuestra unidad QR4. Una se encuentra en mantención y estamos con un anhelo de tener un nuevo cuartel. Ustedes ven, nuestras interacciones son ya bastante pequeñas. Entonces, nuestro anhelo es a futuro ya poder contar con un cuartel moderno, de alrededor de unos mil metros cuadrados. Entonces, ese es nuestro gran anhelo, proyecto a futuro, que en unos cinco años más esperemos poder concretarlo. Recorrimos la bomba y hay rincones en donde está fraguada la historia de la compañía. En donde la bandera chilena y croata se hacen ver en cada rincón. Por lo pronto, ellos buscan nuevos voluntarios para que se integren a sus filas.